qué tal mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es John y el día de hoy les quiero compartir una función que seguro sí debemos tener activa en nuestro computador ya que ésta nos permite hacer muchas cosas con comandos de voz desde abrir aplicaciones y entrar a inicio buscar archivos redactar documentos solamente tenemos que editarle y créanme que son muchas funciones que están súper chéveres y que nos van a facilitar el trabajo desde nuestros ordenadores ya sea de escritorio o portátiles o latón como lo quieran llamar para esto es muy sencillo deberíamos entrar aquí a inicio es cuestión de irnos aquí escribo la palabra dictado nos vamos aquí dictado por voz y aquí en la parte de abajo le vamos a dar en activar clicamos aquí aquí te va a mostrar qué tipo de micrófono estás utilizando si tienes diadema un micrófono de escritorio u otro micrófono esto es para saber si tienes un computador de mesa si tienes un computador de mesa saben que estos computadores no traen micrófono por lo general no lo traen puedes introducir una diadema o un micrófono de escritorio u otro micrófono en este caso yo tengo una latón pero más sin embargo estoy utilizando una diadema le damos a siguiente y nos vamos a lo que es la configuración del micrófono le damos aquí solamente tenemos que leer lo siguiente pedro dicta a este equipo punto prefiere dictar que escribir y coma sobre todo coma lo prefiere al lápiz y el papel entonces ya dicho esto le damos aquí a siguiente el micrófono está listo para ser utilizado le damos aquí en siguiente bueno en esta parte donde vamos a habilitar la revisión del documento esto para que lo que estemos visitando a nuestro computador ya sea en una hoja de ofi o esté redactando cualquier otra cosa que nos va a permitir revisar el archivo antes de enviarlo yo no se lo podemos corregir yo le voy a dar acá en habilitar la revisión del documento le doy a siguiente y elegir un modo de activación aquí es donde tú puedes activarlo de manera manual donde te sale una barrita en la parte superior y ahí solamente clicas al botón del micrófono y listo si no también puedes usar el modo activado por vos que vendría siendo un comando yo lo voy a hacer de manera manual le doy a siguiente le damos en siguiente aquí nos dice que si lo queremos ejecutar al inicio lo yo no lo voy a ejecutar acá lo voy a dejar así le doy en siguiente si quieres puedes iniciar un tutorial es bueno que lo hagas y si quieres tener bien claro los comandos que puedes utilizar y que puedes usar con esta función entonces vamos a darle aquí al tutorial y aquí te muestra desde la página de microsoft usar el regulamiento de voz aquí están todos los comandos que puedes hacer pues son bastantes son muchos igual tú tendrás el tiempo para poder ejecutar si tienes algún inconveniente o no sabes cómo utilizar todos estos comandos entonces ya estando activo si lo pueden ver está aquí en la parte de arriba la barrita aquí la ven aquí es para activarlo de modo manual entonces mi gente vámonos aquí a una hoja de word y como lo activamos le explicamos aquí de esta manera le podemos salvar en el modo que queramos cómo describir o mencionar algo una idea que tengamos y él no lo va a escribir toda como lo ven ahí está escribiendo está muy chévere todo lo que estoy hablando lo está escribiendo y así pues obviamente créanme que el trabajo es mucho más sencillo mucho más fácil no solamente en hojas de reacción sino que también para todo tu trabajo y todas las funciones que utilices en tu computador ahí vemos que está escribiendo todo quizás haya que recorrer ciertos aspectos ciertas cositas son palabras que no mencionamos muy bien pero igual si vas a escribir deberás hacer una buena pronunciación o hacerle un dictado podrás poner entre coma punto paréntesis y todo va a aparecer tal cual lo ven está muy muy chévere mi gente espero les ha gustado este vídeo corto esto es una muy buena función si la quieres activar en tu computadora para que puedas agilizar un poco más tu trabajo así como también darle un poco de autonomía a tu computadora y pues obviamente desde lejos lo puedes hacer si te estás viendo una película quieres pausar solamente tienes que hablarle y listo no tengo más nada que decirle creo que también puedes activarlo de manera manual con la tecla windows más control s y así lo vas a poder activar si tienes un teclado táctil lo puedes activar con la tecla windows más la letra h y así lo vas a poder activar mi gente espero te haya gustado mucho este vídeo no olvides regalarme un like si te gusta esta clase de vídeo te puede suscribir aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que estamos haciendo un nuevo vídeo estamos viendo nuevo contenido para el canal nos vemos en una próxima chao chao